En las cámaras de mi compa Paco, en el audio de mi compa Edgar, se llama el cuate, dice más o menos así, cuéntale compa Es hombre reservado y el hombre nunca lo da, usted de Luis Vitón de los pies a la cabeza En Maserrati y Blanco, en Los Ángeles lo verán, de buenas amistades en Jalisco y Culiacán Ya puedo, soy el cuate, disfruto a lograr ideas y aunque empecé muy joven, los años dan pa' más Desfajo mi pistola y les empiezo a contar, que aunque le he batallado, arrepentido jamás La vida es tan cabrón, así eres bueno siempre traes, algunos se voltearon y les tuve que enseñar Lo que aprendí en las rejas, que era como la escuela, si a traición te han pagado, no debes perdonar Mujeres, mi delirio, ¿qué le puedo hacer yo? Gracias a Dios ninguna me ha roto el corazón Y nunca me enamoro si no me da la razón, brindemos con botellas por si se da la ocasión Un rol ese adelantado que hasta hoy sigue brillando y doy el dinero me sobra, al igual que el amor Les mando un abrazo al Chapito y a Luisón, y de allá de Guatero saludos con Pachullón Un apretón de mano cuando los visito yo, saben pa' las que sean, eres pal de protección Y aquí en California los sigo esperando, saben que en la Angelina todos bienvenidos son La mano a los amigos, balas para el hablador, un brindillo elegante de pocas palabras son Armadas comerciales, varias oficinas son, si no les quedo claro les repito el apodón A mi me dicen cuate, disfruto a lograr iré y aunque pese muy joven, los años dan pa' más El peligro anda suelto, espero y no me toque, el día que me toque, a gusto me les voy